Si desea elaborar para las 102 tiendas de la cadena de supermercado Pali, Maxi Pali, Walmart y La Unión, debe ingresar a la página de Facebook Trabaja en Walmart Centroamérica y llenar los siguientes requisitos en línea. Y ahí tenemos una publicación donde se pueden registrar con sus datos, ¿verdad? Hay unos documentos que se les va a solicitar, como lo que es el récord de policía, el certificado de salud, el currículum obviamente, ¿verdad? Es importante que se registren porque solo así pueden ser convocados para la sesión de mañana. Las personas que sean convocadas deberán presentarse a la sucursal del Pali Primero de Mayo y Walmart Carretera Sur para los puestos que se requieran. Tenemos alrededor de 100 vacantes disponibles para tiendas Pali, Maxi Pali, tiendas Uniones o tiendas Walmart, posiciones desde un auxiliar de tienda, un cajero, un auxiliar de perecedero, un encargado de departamento, los administradores, subadministradores, gerentes, subgerentes de tienda. Entonces hay una diversidad bastante amplia donde perfectamente los candidatos pueden aplicar. La inclusión es un tema importante para esta compañía, así como la cultura de atención al cliente. Nosotros tenemos contratados muchas personas a nivel nacional con alguna condición de discapacidad. Entonces las personas que tengan alguna condición no son exentas de aplicar, perfectamente pueden aplicar. También nuestra cultura Walmart se enfoca a la integración y equidad de género. Es decir, que estamos migrando a llegar a la meta de un 50% de mujeres y 50% de varones contratados porque todos merecen oportunidad. Entre los beneficios que brinda esta compañía están salario competitivo, alimentación, transporte, bono por cumplimiento de objetivo, tarjeta con un 10% de descuento en todas las tiendas, pago de horas extras, días feriados y la garantía de todas las prestaciones de ley. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.